Uno de los principales complementos que por excelencia acompaña a las tablas de valores numéricos que colocamos en las hojas de cálculo de Excel son las gráficas. En Excel se pueden insertar 50 tipos diferentes de gráficos que van a variar dependiendo del tipo de contexto de los valores numéricos de cada tabla. Tenemos una gran variedad de ellos y últimamente se han anexado en las últimas versiones variantes hasta para insertar gráficos de mapa. Además tenemos variantes para manejar los gráficos desde tabla dinámica y una excelente herramienta que también ha aparecido últimamente que son el mismo programa de Excel nos recomienda los gráficos a partir de los datos que tenemos. Sin embargo existen tres tipos de gráficas que son consideradas básicas que cualquier usuario de Excel debería saber crear, configurar y editar correctamente. Estas son las gráficas de columna, las gráficas de línea y las gráficas circulares. Las gráficas de columna utilizan de manera clásica barras horizontales o verticales para mostrar comparaciones numéricas de diferentes categorías. Uno de los ejes de la gráfica muestra las categorías específicas que se comparan y el otro eje representa una escala de valores. Las gráficas de línea se utilizan generalmente para representar la evolución de una o más variables a lo largo del tiempo. Permiten un análisis visual de los datos y nos facilitan las comparaciones entre las distintas variables representadas. Es usual que se empleen para observar la evolución de una variable a través del tiempo. Las gráficas circulares que también son conocidas como gráficas de quesito o de pie, en este caso la representación de los datos se lleva a cabo mediante la división de un círculo en tantas partes como valores de la variable investigada y teniendo cada parte un tamaño proporcional a su frecuencia dentro del total de los datos. Cada sector va a representar un valor de la variable con la que se trabaja. Este tipo de gráfico es habitual cuando se está mostrando la proporción de casos dentro de un total. La creación de un gráfico en Excel se basa en dos premisas principales. Cuando nosotros vamos a insertar una gráfica del tipo que sea, primero, un gráfico nunca se grafica sobre rótulos, siendo estos los textos o los caracteres alfanoméricos que normalmente acompañan a la gráfica. Por ejemplo, si yo quiero graficar esta columna de rótulos, ustedes observarán que de ninguna manera se crea una gráfica. Una segunda consideración es, una gráfica se crea a partir de un conjunto de valores, ya sea en forma vertical o ya sea en forma horizontal. Pero cuando hacemos una gráfica con un solo valor, una gráfica de este tipo normalmente no nos da una representación adecuada. Por lo tanto, para insertar una gráfica debemos tener siempre la consideración de conjunto de valores numéricos, ya sea en forma vertical o conjunto de valores ya sea en forma horizontal. Y la integración de los rótulos en una gráfica complementan la interpretación de la misma. Así que debemos tener siempre en mente que las tres gráficas básicas son gráficas de columna, gráfica de línea y gráfica circular. Así que no dejes de seguir las siguientes lecciones porque te voy a enseñar a crear, a configurar y a editar correctamente las gráficas de columna, las gráficas de línea y las gráficas circulares. Nos vemos en la siguiente lección.